En la tarde, hallé un vocablo del todo bodeleriano, lo irremediable. De hecho, creo que todo el relato es bodeleriano. Y quiero razonarlo aquí. A pesar de reconocer que, como el mío, el superyo de Eduardo Álvarez Tuñón, es decir, el formador de ideales de lengua, la conciencia de una moral literaria, la auto-observación del estilo y la interiorización de exigencias y prohibiciones del código del gran padre ciego, que es, en gran medida, borgeático. Y Borges, salvo de su juventud, más quería aboder. Ese verbo también es borgeático. El narrador del cuento recorre melancólicamente la ciudad. La melancolía es ese sentimiento del yo que se identifica con lo perdido, como si su ausencia misma lo vaciara de sí y lo volviera un espectro incesante. Ese narrador siente con agudeza que camina por una urbe borrada. Caminaba y se preguntaba, ¿a dónde irían a parar los escenarios que ya no existen? ¿Qué sería de aquellos climas y sedes que el tiempo había disuelto? Caminaba por Buenos Aires, como el resto de los viandantes, pero, leemos, atravesaba otra ciudad, diferente, aunque situada en el mismo lugar. Una ciudad de aromas perdidos y esperas inútiles, frente a puertas que ya no existen. Percibe en ese tiempo indecible lo anacrónico, menos el pasado, que la vetustez fatal de lo que quiere ser pura actualidad, presente perpetuo y se hace ceniza persistente, como la huella que dejaron los hombres en la luna. Entra, por ejemplo, en aquel viejo bar que se llamaba Vigo y que sus dueños rebautizaron de los 60 a Polo XI. Y sabe que ese afán moderno sería al fin un vago de poco futuro, hecho de mesas de fórmica, espejos de bordes manchados, letras descoloridas y carteles que rezaban PIDA TOSTADOS APOLO XI. Y allí recuerda la antigua lección de un libro de historia de la filosofía que tuvo que traducir. Una frase de Heráclito que decía, El calor se hiela, el frío se calienta, la humedad se seca, la aridez se humedece, todo es irremediable. Piensa en los 20 años pasados desde esa traducción y en los 20 años que puedan estar por delante. Piensa otra vez en la indiferencia de esos lugares, el espacio que atiborra las cosas mutables, los objetos que en su cambio agotan toda memoria, la vida vivida, el hueco de las horas y los días que se abren en lo real como heridas. Y allí tiene una iluminación. Algo dirán las cosas. Algo está escrito en ellas. ¿O acaso todo el mundo es un texto, un gran texto, una lengua que debe ser traducida a la lengua humana? Leemos, El universo sería para él un texto infinito hecho de seres y de aromas, un monólogo de múltiples voces que no hablan con palabras, solo asumen la forma de la música, el llanto, la brisa, los muros destruidos, las casas abandonadas, lo que nace, crece y da sombra. Esa sería su verdadera tarea de traductor, piensa. Uno, entre múltiples a lo largo de las generaciones, debía oír los sonidos del universo y discernir allí los acordes de la música del mundo y así internarse en el corazón mismo de las cosas inanimadas. Y oye, entre los ruidos y el viento y el rumor que deslizan todas las sombras movientes, voces de adolescentes que se preparan para ir a una fiesta. Tiene entonces una certeza. Cada acto, cada hecho, el instante absoluto como un hiato en el suceder es como esa fiesta en la tarde. Leo, una sola y única fiesta en la tarde a la que no se puede volver. Como si fuera un mensaje de otro tiempo. De la vida anterior. El hombre comprende o reinventa la frase de Heráclito, el filósofo de la mutabilidad, que parece estar soplando en el viento. Todo cambia y por ello mismo todo es irremediable. Baudelaire, como muchos simbolistas, también concebía el mundo como un texto donde las cosas eran signos que se unían unos a otros mediante la ley de la analogía, la correspondencia universal, en la cual los sonidos, los colores y los perfumes se responden. Ese mundo de símbolos en el que estamos, o ese bosque de símbolos, dice, en el que estamos extraviados, nos habla, sin embargo, de un tiempo u otro, en el tiempo de la vida anterior, que está en el ideal, lejos del spline, que es la trágica conciencia del tiempo. Baudelaire buscaba, para ser absolutamente moderno, el cruce entre el instante perecedero y el eterno tiempo, y que la mala suerte o lo fatal o el espíritu de la perversidad aniquilan. La risa que provocan esas historias es la contracara de lo siniestro, la risa misma es siniestra. Y por eso, uno de los textos más estremecedores es Salita Roja, que ocurre durante la dictadura y el horror de esos años sombríos se narra con un tono desusado. Revela que la más sangrienta dictadura de la historia argentina, ocurrida entre 1976 y 1983, no sólo respondía al relato paranoico del exterminio, sino también a eso que Hannah Arendt llamó la banalidad del mal. El imperio desaforado de la estupidez, la imbecilidad soberana que sobrenadaba en el mundo social con la monotonía exasperante de lo que no progresa, abrió ese agujero en el tiempo de nuestra historia, el tiempo de los asesinos, como una política de Estado. Y en todos los hechos narrados, el lector presiente que hay algo irreductible, algo que no puede traducirse sino en esa cita un poco salvaje de Coaló que percede al cuento. Toda historia verdadera puede no parecer verosímil. Álvarez Tuñón, que es fiscal de la Nación, fiscal general de la Nación y habituado al relato donde los azares de la voluntad crean delito con avieso, codicioso voluntarismo, narra con cierta piedad impiadosa, con un sarcasmo puntilloso y delicado que complace para dar su golpe final. Pero hay algo más que resta. Y aquello que resta en estos relatos es su propia fe. Aparece en las recreaciones de tiempos siglos, en esos personajes que buscan la belleza otra vez en la vida anterior. En Voltaire, arte llamado Agüet, que descubre con la actriz la ilusión de permanencia y algo, un antiguo vínculo, una armonía perdida que regresa. El cuento se llama El Teatro del Mundo. Y tal vez retorna eternamente, lo cual para los mortales se traduce en una belleza que se repite, que se nombra de hecho para ser repetida, para que vuelva. Eso vale para todos, para reyes y mendigos, como reza el relato que transcurre en la Alhambra. O retorna un segundo antes de la destrucción, como en la Pompeya arrasada por el Vesurio del cuento Noche de Agosto, en el instante otra vez absoluto y a la vez efímero de la pasión amorosa, que no puede ser en el mundo sin su propia mitología. El narrador, ese narrador sabe que el único modo de conquistar a esa mujer es contarle un relato. Nosotros le diríamos chamuyá. Contarle mientras se destruye la ciudad al alrededor y el tiempo mismo no se destruye. Contarle para que se enamore locamente la historia de la destrucción de una ciudad, Troya, que también es un poema.